Hola que tal amigos, sean bienvenidos, a un nuevo video de Voidmemes, amigos, en este video, la meta de likes, será solo de 12 mil likes, espero que podamos cumplir la meta de likes, ya que al lograr esta meta, subiremos la siguiente parte, así que sin más que decir, comencemos. Llega el domingo, hoy como otros días, tu mamá te ha despertado temprano, puesto que en estas fechas, es bastante común celebrar las fiestas de semana santa, sin embargo, el día de hoy tu mamá, te ha dicho que asistirán a la parroquia del pueblo, puesto que se llevará una fiesta religiosa, aunque algo molesto, le preguntas a tu mamá, porque tienes que ir a ese lugar, si tu no crees en eso, vas a ir y punto. Te responde, además, tu serás el encargado de grabar la fiesta, llegan a la parroquia y comienzan a llegar las personas, pasan las horas, y después de que la mayoría de los invitados ya se han ido, te has dado cuenta, que podrías realizar unas tomas finales, para finalizar el video, así que comienzas a grabar. Aguarda un momento, porque mueve sus ojos. 2016. Saltillo, México. Incidente. Señor me has mirado a los ojos. Dios te salva bien, y agradezco a las mujeres que han ido, te has dado cuenta, que quieras llevar la fiesta y har durar. Llega el día de visitar a tu hija. Estos meses han sido bastante duros, puesto que después de haberte divorciado, has perdido el contacto con tu hija. Sin embargo, el juez te ha autorizado el día de hoy, a visitar a tu hija. Por lo cual, sales de tu casa, y te diriges con rumbo a casa de tu ex esposa. Llegas a la casa, y te encuentras con tu hija. Papá, quiero salir a jugar. Claro. Déjame llevar la cámara para grabar mientras jugamos. De acuerdo. Ahora colócate por allá y te aventaré la pelota. Papá, ¿ves eso de allá? ¿Qué cosa? 2011. Filipinas. Incidente. Yo también quiero jugar. ¡Suscríbete al canal! Eres un fotógrafo. Durante estos meses, has estado perfeccionando tu técnica de fotografía y video, puesto que tu sueño siempre ha sido, ser un fotógrafo profesional desde pequeño. El día de hoy, uno de tus amigos ha venido a tu tienda, y te ha comentado, que en unos días se llevará a cabo su boda. Por lo cual, le gustaría que fueras el encargado de grabar dicho evento. Llega el día de la boda. Llegas a la iglesia y una vez preparada la cámara, comienzas a grabar. Al acabar la boda, procedes a guardar tus cosas, y emprendes el regreso a tu casa. Después de haber editado las fotos, ahora solo queda editar los videos. Aguarda un momento. ¿Qué es eso en el video? 2016. Alabama. Incidente. Un invitado inolvidable. De acuerdo amigos. Este ha sido el video de hoy. Espero que en verdad les haya gustado. Recuerden que la meta de likes para este video, será solo de 12.000 likes. Espero que podamos cumplir la meta, así que sin más que decir, nos vemos en un siguiente video. Chao.